Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy Luis Alberto Morales Niño, profesor de ajedrez de las escuelas deportivas de la Municipalidad de Lima. Esta transmisión se viene realizando gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a través de la subgerencia de deportes y recreación. El día de hoy, miércoles, estaré presentando el siguiente tema. Se llama la intercepción de las líneas. Colocaremos ahora la torre acá, como corresponde. Veremos una serie de ejercicios de cómo se interceptan estas líneas y para qué. Es posible que podamos estar intentando obtener una ventaja mayor, como la promoción del peón, el dominio de una casilla o de las líneas. Recuerden que cuando hablamos de líneas, hablamos de filas, columnas y diagonales. Se trata a veces de ganar material o incluso dar jaque mate. Observemos ahora la posición siguiente en el tablero mural. Veamos, hay un peón que está intentando avanzar, pero hay una torre que está en la columna. Si el peón en este momento, como está la posición, intenta moverse y avanza, la torre realizará la captura. El peón no podrá promocionar, no se convertirá en una dama, que es la pieza de mayor valor. Para eso, ahora, es importante utilizar la intercepción de las líneas. ¿Cómo se hace? Veamos. El caballo es una pieza que está cercana y se va a colocar en la casilla E5. Se interpone entre el peón y la torre. Intercepta el camino. Bueno, la torre ahora o el rey podrán moverse. Veamos. Si la torre se mueve y clava el alfil, el peón igual avanza. Si el rey se coloca en la casilla oscura para impedir la promoción del peón, el caballo salta de tres y se produce un jaque mate. Pero no era la primera jugada, sino hay otra más. Observemos ahora. Es posible que el rey de manera directa quiera evitar el avance del peón. Bueno, es mucho más fácil para los colores oscuros. Observen. Es un jaque. Ahora el rey, si se mueve, para que el rey no avance. Ahora es el turno del peón. Jaque. Observemos el detalle. La torre no puede capturar al peón. Ha sido interceptado el camino. El caballo lo bloquea. El rey se mueve para ponerse a salvo y se logra el objetivo. La promoción del peón se convertirá en una dama y también se habrá producido el jaque mate. Ha sido de mucha utilidad, como ustedes ven, la interposición de la línea. En este caso, cubrió en la columna. Pero sigamos viendo otros ejemplos. Gracias. 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 Aquí tenemos la siguiente posición. Una posición muy interesante, donde los colores claros están con la iniciativa al ataque. Pero las negras se han defendido hasta este momento bastante bien. Observemos que tienen una torre y tienen una dama negra. La dama protege a la torre. Pero el siguiente movimiento será de intercepción de líneas. La idea es dar jaque mate o incluso capturar a la torre. Veamos cómo lo hace. El peón avanza. Observen el detalle en este momento. El camino ya no está libre. Está cubierto por el peón. La dama deja de darle protección a la torre. Pero otro detalle importante. El peón ataca en G7 y puede apoyar a la dama para dar jaque mate. Si le tocara el turno a los colores claros, seguramente que la dama capturaría al peón ganando el juego. Es un jaque mate, ¿verdad? Bien. Para evitarlo, las negras capturaron. Pero el camino no está ahora libre. El peón obstruye a la dama para defender a la torre. La dama con la protección de la torre ahora ataca al rey. Pero también está atacando a la torre. El rey tiene que moverse. Se ha obtenido la ventaja material. Y lo que sigue, fácilmente, un jugador logrará atrapar al rey dándole jaque mate. Como vieron, la intercepción de las líneas aquí también ha funcionado bastante bien. Pero veamos otro ejemplo. La intercepción de las líneas aquí también ha funcionado. La torre y la dama están en la columna H. Observemos. La dama tiene que jugar a la casilla H8 y dará jaque mate. El rey negro no tendrá defensa. Pero hay un problema. Tenemos a la dama negra que también está en la diagonal oscura. Y protege esa casilla. Aquí también es importante utilizar la intercepción de la línea. Tenemos que bloquear el camino. Bueno, el blanco utilizará el peón para eso. Observen. Ahora, la casilla H8 ya no está protegida por la dama. La diagonal ha sido interceptada o bloqueada. Si el rey intenta encontrar una salida, no ayudará. El ataque final igualmente se realizará cuando la torre avance, se produce el jaque mate. Pero gracias a la intercepción de la línea se obtuvo la secuencia ganadora. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Gracias. 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 Bien. Aquí tenemos una posición bastante interesante. Es un poquito de observarlo con muchísimo cuidado. Veamos que el rey negro tiene debilitada la fila 8. No hay ninguna pieza que le dé protección. Las dos torres se han sumado al ataque y están en la fila 1. Están intentando atrapar al rey. El ataque es muy fuerte, pero la intercepción acá también jugará a favor de los colores claros. Veamos cómo lo hace. El alfil ahora está tapando el camino de la dama, que podría subir y dar jaquemate en la casilla de 8. Pero ahora avanzará. Observen. El detalle interesante es que ahora está entre las dos torres. No pueden ahora comunicarse bien. La defensa entre ellas se ha cortado. Además, la dama amenaza avanzar a la casilla E8 y dar jaquemate. Debe salvarse del jaquemate. De lo contrario, la partida habrá finalizado. Cuando lo haga, observen el detalle. Esta intercepción o bloqueo de las líneas ha funcionado. La dama captura a la torre y obtiene mucha más ventaja en el juego. Como ven, aquí también ha funcionado bastante bien esta técnica de ataque. Bien, es el momento de que ustedes ahora participen y traten de resolver las posiciones que voy a colocar en el tablero mural. Intenten encontrar las respuestas. Gracias. 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 ¿Cómo realiza la intercepción de las líneas? ¿Bloqueando el camino para que no tenga defensa del rey negro? Ustedes juegan ahora. Deben encontrar la respuesta. ¿Lo encontraron? Seguro que sí, ¿verdad? Algunos lo habrán hecho muy rápidamente. A otros les tomará un poquito más de tiempo. Pero lo importante es ponerle muchas ganas. Finalmente, cuanto más se ejerciten, cada vez lo harán mejor. Veamos aquí. La diagonal es la que está utilizando la dama para defender. Hay que interceptarla. ¿Con qué piezas se puede hacer? Hay dos, pero el jugador de los colores claros eligió el caballo. Veamos el detalle ahora. La dama ahora no puede pasar por encima del caballo y defender la casilla G7. No importa qué jugada haga las negras, recibirá jaque mate. No puede atacar al rey, observen. Pues la dama está cuidando todas las casillas de la fila. La partida está perdida. Si intenta amenazar al caballo es muy tarde. La dama, con la protección de la torre, ahora logra dar jaque mate. La idea de la intercepción fue clave para obtener la victoria. Pero pasemos a la segunda posición ahora. Conociendo un poquito de agua. Vamos a hacer tocaacer. Vamos hasta acá. Todo esto necesita. Unap ela! Segunda! никак! Como una. Mira una. La segunda pieza. Yo quiero mantenerlo. Gracias. Muy bien, aquí tenemos la siguiente posición. Cada vez se pone más interesante, ¿verdad? Cada uno de ellos es un reto, así que hay que ponerle muchas ganas. Observemos aquí, tenemos a las blancas en ataque, pero las negras pueden lograr obtener con la promoción una ventaja mayor. ¿Cómo lo hace? Y se defiende del ataque de los colores claros, utilizando la intercepción de las líneas. Ustedes juegan ahora, encuentren la respuesta. Muy bien, ya es tiempo de conocer la solución de este ejercicio. Observemos el detalle. Tenemos un peón, ¿verdad?, que está cerca para los colores oscuros. Para promocionar, en este momento, no le conviene, pues hay una torre de color claro que podría capturarlo. Pero usando la intercepción de las líneas, logrará hacerlo. Veamos cómo lo hace. Utiliza el caballo, bloquea el camino de la torre, tiene al otro alfil que está defendiendo también. Pero no solamente eso, sino que también ataca a la torre. Si el peón, o perdón, si la torre ahora se coloca y amenaza jaquemate, capturando al peón de H7, ahora promociona el peón y se va a convertir en otra dama. Imaginemos que es una dama y ahora, en la diagonal, protege al peón negro. Y, por tanto, habrá ganado una dama y, con ello, la ventaja decisiva para continuar en el juego. Le será fácil lo que resta del juego, pues con una pieza de mayor valor, ganará rápidamente. Muy bien, ya hemos visto dos ejercicios muy interesantes. Ahora, veremos un poquito más. Subiremos un poco el nivel, como siempre, para ver cómo la intercepción de líneas se produce y se obtiene ventaja material o incluso jaque mate. Gracias. 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 Aquí tenemos una nueva posición. Sí. Muy interesante porque vamos a ver ahora cómo se resuelve el juego favorablemente para el lado de los colores claros. La intercepción de líneas es una técnica de ataque bastante fácil de aprender, si ustedes observan con mucho cuidado. El rey está atrapado entre la torre y el alfil. No tiene mucho movimiento que hacer. La casilla F7, si no estuviera la dama en este momento en esa posición, sería atacado por la dama de color claro, miren, y sería un jaque mate, ¿verdad? Pues bien, pero la dama está. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos que esa dama no defienda la casilla F7. Para esto nos va a servir la intercepción de líneas. Hay un caballo cercano y un alfil también que está por ahí. Observen la jugada sorprendente. Torre 7. La torre sola logra interceptar el camino. ¿Lo analizamos? Bien. Si el caballo captura, la dama no le da protección F7. Se produce el jaque mate, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Si el alfil lo hace igual, pero si captura con la dama, ¿qué pasa? Observemos ahora, la dama tiene ahora que defender. Después del jaque, jaque, debe defender al rey. Cuando lo haga, se produce el jaque mate. Como ven, la intercepción de las líneas en este momento ha funcionado también. Parece increíble que con ese movimiento tan simple y sencillo a la casilla E7 haya logrado hacer que la defensa negra no funcione. Pero veamos otro ejemplo también bastante interesante y bonito para seguir aprendiendo sobre la intercepción de líneas. Vamos a ver. Vamos. 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 Gracias. Aquí tenemos la siguiente posición, pero se necesita preparar ahora el ataque de intercepción de líneas. Es muy interesante, muy didáctico también, porque vamos a ver una maniobra. Empieza con la torre. No es el movimiento directo. Deben recordar que hay lo que se llama las jugadas intermedias. La jugada intermedia es un movimiento antes. La jugada previa antes de que se inicie la secuencia ganadora. La jugada intermedia. La torre se mueve a la casilla F1. Está atacando. La torre negra defiende al alfil. Le da protección. Ahora observemos el detalle, pero hay un ataque en este momento. El alfil ataca al rey. Es un jaque. Son dos piezas que defienden al alfil contra dos que atacan. No le conviene capturar. Debe moverse. Es el momento de utilizar la intercepción de líneas. Si fuera la partida que están jugando ustedes, ¿qué jugada harían? Observen. Recuerden que la intercepción es la jugada para ganar el juego. Seguro que han buscado más de una manera, ¿verdad? Pero hay una jugada como alfil E8 que se coloca entre la torre y el alfil. La dama amenaza capturar al alfil y dar jaque mate. La torre captura. ¿Será suficiente para la defensa? ¿Habrá funcionado? ¿Qué dicen ustedes? Seguro que todos se habrán dado cuenta que no, ¿verdad? Pues la dama puede realizar la captura. Es un jaque. Entrega a la dama para poder ganar la partida. El movimiento forzado y único. La torre captura a la dama y ahora la otra torre. Realiza el ataque final. Se produce el jaque mate. Pero todo se inició con la intercepción de línea, la jugada clave. Como hemos podido observar nosotros, la intercepción de línea es una forma de interponerse entre las piezas. La idea es evitar, si vamos a promocionar un peón, que lo capture. La idea también es interferir en el camino de las piezas para que no puedan protegerse y obtener ventaja material. O como hemos visto ahora también, incluso dar jaque mate. Si ustedes lo practican seguido en sus partidas, juegan constantemente, cada vez lo harán mucho mejor. Espero que les haya gustado esta serie que venimos haciendo el día de hoy, también con la intercepción de las líneas. Una técnica de ataque más que logrará que ustedes vayan mejorando cada vez en su nivel de juego. Es todo por el día de hoy. Se despide Luis Alberto Morales Niño, profesor de ajedrez de las escuelas deportivas de la Municipalidad de Lima. Cuídense mucho y los espero en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Gracias.